¡Dogday dice! ¡Atrapa! Hmm... Esta es la forma en la que querían que sonara ¿Podrías creerlo? Es... algo... loco si lo piensas Ah... déjame ver si puedo hacer esa voz de esa forma ¡Dogday dice! Si ves a alguien sin una sonrisa ¡Dale una! ¡De las tuyas! Ah... eso sonó raro